Pablo Linsuain, del Instituto de Negociación. ¿Y cuáles son las tres claves para negociar con éxito? Primero, tenemos que identificar el problema de la contraparte. No solo saber la necesidad que la contraparte tiene, sino ir más a fondo, buscar cuál es realmente ese problema, cuál es el dolor que tu contraparte tiene. La persona que puede identificar ese dolor, que puede entender ese problema y que lo está ocasionando, es la persona que le está viendo las cartas al otro y es el que va a poder proponer, establecer reglas y parámetros para ganar la negociación. No te olvides, identificar el problema es clave, es clave, clave. Tenemos que buscar información que nos confirme, que nos busquen, ok, bárbaro, es este el problema, ¿cómo podemos solucionar? ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando estás en la mesa, tus preguntas tienen que estar en base a identificar si tu presumption en cuanto a lo que él está sufriendo, el problema, el dolor que estás teniendo, están o no están bien. Entonces, no te olvides nunca, eso es algo que es clave en la negociación. Muchas veces, por lo general, nosotros tratamos de qué? De hablar de nuestro problema, ¿o no? Porque queremos que el otro nos entienda, pero no, no es así. Lo más importante, primero, es entender el problema del otro, es prepararte, prepararte. Para prepararte, no te olvides, baja esta hoja, vamos a poner el link acá, baja la hoja con 10 preguntas, las 10 preguntas más importantes para prepararte en una negociación, es clave. Y suscríbete acá, cuando estés ahí vas a ver. Después, en esta búsqueda del problema, lo que vas a conseguir son opciones. Vas a presentar, vas a mostrar distintas opciones. Nosotros siempre estamos trabajando con eso. Y en esas opciones, lo interesante de esto es que en esas opciones, yo recomiendo, y nos va muy bien, con mucho éxito, que de esas opciones que vos sabés que no van a caminar, que no van a andar. Vamos a decir, pero ¿y por qué? ¿Para qué voy a dar opciones que yo sé que no? Y porque quiero escuchar el por qué no. No te olvides de eso. El por qué no, la gente es más libre de comentarlo. El por qué sí, se cuidan. Porque el por qué sí, le va a costar dinero. Pénsalo. Dice, no, 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 eso no me gusta porque tal y tal cosa. Entonces, empezás a descartar, y dentro de tus ideas vos te das cuenta lo que realmente está motivando a la contraparte. Cuando entendés lo que le está motivando a la contraparte, es cuando vos podés empezar a cobrar extra, cuando podés empezar a generar sinergia, cuando podés presentar estrategias, ideas mucho más fuertes. Después, el segundo punto, la segunda clave que quiero, estudiar qué podés dar. Dar. Estudia esa parte, estudia en tu propuesta. La propuesta es no solo el PowerPoint, sino cómo la presentás. Hay un video, ¿no es cierto?, sobre esto. Busca el video de cómo presentar una propuesta. Porque es clave, es clave. Mucha gente, mucha gente se cree que es lo mismo de cualquier forma en que la presente. Y no, no es lo mismo. Hay formas en que yo presento algo que vende, que atrae, que la gente me va a seguir. Pero hay formas en que yo presento algo y dices, ¿qué pasó? ¿y cuál fue el problema? Y cuando ves, es la forma en que lo fuiste poniendo una por otra. Cuando estás dando, ¿qué concesiones vas a dar? ¿Cuáles son las concesiones? ¿Cómo las estás nombrando? ¿Cómo las estás explicando? ¿Cómo estás comparando una cosa con otra? Para que el otro diga, ah, me conviene o no me conviene, ¿no? El dar es importante y es algo que vas a captar la atención de tu contraparte. No vas a captar la atención de tu contraparte cuando estás pidiendo, pidiendo, pidiendo. Pero cuando vos comentes concesiones que podés dar, ¿dónde están los beneficios? ¿Dónde están estos, otros? Ahí sí vas a ir atrayendo más y más, ¿no es cierto? Yo siempre recomiendo, estudiar qué es lo que no te interesa dar. Perdón, lo que no te interesa, sí, dar, perdón, dar. Qué es lo que no te interesa, lo que realmente no te afecta, ¿no? Sería la mejor palabra. Entonces, en base a eso, vos haces una estrategia de, bueno, de ir probando, bueno, si te doy esto, si te doy lo otro. ¿Por qué? Porque tenés que tener cosas en la manga para poder ir dando, para poder ir colaborando en la negociación. Siempre lo más recomendable es que yo te doy uno, vos me das uno, ¿no? Demos uno por uno. Pero por eso, trabajá en esa parte. Investigá qué podés dar. Tener clara la lista esa para poder ir. Porque de esa forma es cuando vas a poder pedir. Después de cada concesión, tenés que pedir. Tenés que pedir, tenés que agilizar. Y acá un elemento en la práctica, que muchos, muchos libros no hablan, muchos académicos no hablan. Practicás pedir, pedir hay que practicarlo. Las distintas formas, lo que vayas a ver, lo más estratégico, el marco, practicalo con alguien. Practicalo en tu oficina, practicalo con tu señora, con tus socios, con tus hijos, con alguien. Practica porque eso te va a ayudar a que cuando suena bien, es cuando la gente compra. Cuando no suena bien, es porque tenés que practicarlo más. Tenés que pulir algunas palabras. Tenés que ver cómo. Entonces, no te olvides. Siempre el buen, la clave para negociar con éxito, hay que estudiar qué es lo que vamos a dar. No te olvides de eso. Y el tercer punto es el Vatna. Y hay un video sobre el Vatna. Hemos hablado mucho sobre el Vatna, pero es clave. El Vatna, ¿por qué? Es clave porque el Vatna te da el poder. El Vatna es lo que más poder te da en la negociación. El Vatna es alternativas. Son las alternativas. Si no logramos el acuerdo, ¿qué alternativas voy a seguir? Y para una de las personas que nos preguntó, nos preguntaba ayer la diferencia entre opciones y alternativas. Y la clave es que una alternativa es algo que yo no lo muestro en la mesa. Pero las opciones sí. Las opciones traigo a la mesa y discutimos las opciones nuestras. Por eso, el negociador que interpreta enseguida cuál es el problema, es el que mejores opciones trae a la mesa. Eso es obvio, eso es lógico. Y yo les pido disculpas si a lo mejor estoy hablando en una terminología demasiado avanzada, pero eso es lo más importante. Que practiquen eso, miren otros videos para llegar a ese nivel. Entonces, no, no, la opción trae ese beneficio. Y la alternativa es lo que yo voy a hacer si no logro el arreglo. Entonces, esa estrategia, esa estrategia de miedo que voy a generar. ¿Por qué? Porque yo tengo otra alternativa y hay veces que no hace falta decirla, pero ustedes sabían que hay un factor miedo sabiéndolo usar. En mi libro lo explico bien todo, lo desarrollo todo. Hay un factor miedo que hay que saberlo usar y muchos no lo usan. que es, ¿no es cierto? Si yo te digo, te hago una apuesta y podés ganar 100 dólares, pero si perdés, perdés 100 dólares. ¿Te interesa? La mayoría de la gente dice que no. Dice que no. Y esto fue un estudio en 1976. Pero si le decís, mira, yo te hago una apuesta. Si ganás, ganás 200 dólares. Y si perdés, perdés 100. Entonces, ahí la gente se suma. ¿Y por qué? Porque tienen más miedo. Cuando el riesgo, cuando el monto es lo mismo, el miedo es el que prevalece. Entonces, ¿cómo utilizas el miedo a tu favor? Para eso, suscríbanse. Hay más videos de esto. Suscríbanse a nuestro canal y escríbanme qué les parece eso. ¿Qué preguntas tenés sobre esto? Sobre cómo identificar el problema, ¿no es cierto? Cómo buscar, identificar lo que vas a dar. Y el badna y el no arreglo, ¿no? Que es el no arreglo. Que es este miedo que se viene. Y que tenemos que identificarlo, trabajar en eso y avanzar. ¿Para qué? Para que podamos llegar a ese acuerdo en que ambos estamos cómodos. En que ambos estamos contentos. El no arreglo genera activa a la persona a tomar una acción. Porque ya está viendo. Yo no le estoy tirando mi alternativa. No le estoy diciendo mi alternativa. Pero sí estoy trabajando de tal forma que se empieza a ver mi alternativa. Y se empieza a ver que tengo otra alternativa. Si no, porque no estamos llegando a un arreglo. ¿Me seguís? Entonces, eso es importante en toda negociación. No podemos estar siendo tan blandos. Llega, es un proceso dinámico. Si vos te mostrás muy blando, la contraparte no va a estar interesada. O va a erróneamente creer que vos, que bueno, tenés otra alternativa. Que vos estás entregado. Y desgraciadamente pasa, es más común. Tenemos que tener siempre, siempre esa paranoia. De que si la contraparte piensa que yo estoy totalmente entregado. Que no tengo ninguna otra alternativa. Y estoy poniendo en peligro lo que estoy tratando de lograr. Siempre tiene que haber. Por eso es la negociación. Si no fuese mucho más simple. La negociación trae adrenalina. La negociación no es un proceso tan fácil. Pero hay que ponerle entusiasmo. Porque es muy útil. Y lo fundamental es que uno más uno no es dos. En negociación, cuando estás dos buenos negociadores. Trata de que la gente que está alrededor tuyo sepa. Aprenda sobre negociar. Porque cuando hay buenos negociadores, uno más uno es tres, es cuatro. ¿Por qué? Porque genera una sinergia. Porque los dos trabajan para generar más valor. Los dos dicen, bueno, pero ¿cuál sería la mejor forma de hacer esto? Los dos muestran flexibilidad. Los dos se preparan. Los dos tratan de entender el problema. Yo trato de entender tu problema. Y vos tratas de entender mi problema. Genera mucha más riqueza cuando varias personas saben de negociar. Ahí está lo que genera más riqueza. Cuando no saben, ¿qué es lo que hacen? Es la suma cero. La suma cero es que si yo agarro uno, vos perdés uno. Ese es uno de los grandes errores porque la negociación no es suma cero. Hay otras, hay otras formas de ver. Ven más los videos. Suscríbanse al canal porque van a ver que hay otras formas más de creatividad. Si no, esto sería un solo libro. Bueno, Pablo Linsuain, Instituto de Negociación. Espero que no te olvides de estas tres claves que te van a ayudar al éxito. Identificar el problema. Estudia qué vas a dar y cuáles son tus alternativas. ¿Está? Pablo Linsuain, un fuerte abrazo. Por favor, quiero escuchar qué preguntas tenés. Escribinos tus comentarios. Y obviamente, dale un like que nos ayude muchísimo. Por favor, te agradezco muchísimo. Hasta luego. Gracias.